Sabes, hice tantas promesas que nunca cumplí Y esta mi amor es una de ellas Prometí olvidarte y no lo consigo Pues tu amor sigue dentro de mi alma Al lado del corazón Yo pensé sería fácil Y ya veo que no Hasta ahora me voy dando cuenta que el amor No lo mata un adiós Prometí olvidarte Pero no lo consigo Este amor no razona y te busca a diario con dos mil suspiros Te regreses de nuevo A dar luz a mi cielo Que por prometer cosas mi vida de pronto Se ha pintado de negro Prometí olvidarte y no lo consigo Pues tu amor sigue dentro de mi alma Al lado del corazón Yo pensé sería fácil Y ya veo que no Hasta ahora me voy dando cuenta que el amor No lo mata un adiós Prometí olvidarte Pero no lo consigo Este amor no razona y te busca a diario con dos mil suspiros Que regreses de nuevo A dar luz a mi cielo Que por prometer cosas mi vida de pronto Se ha pintado de negro Música 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 Música